Este es el autor, se llama Daniel Martín y no es una pirata, es el escritor. Esta es la ilustradora, se llama Edithi Velázquez y no es una pirata, es la ilustradora. Esta es la editorial, se llama Verónica García y tampoco es la pirata, es la coordinadora del proyecto. Y este soy yo, la pirata más feroz del mundo. Tengo un barco, es una pirata ligera, se llama Marzo porque en primavera fue cuando la encontré abandonada en una playa. Yo misma la reparé, pulí sus cubiertas y la devolví al mar. Y esta es mi historia y te la voy a contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!